La reacción de Flor Moyano al ver que compañeros del hotel vacacionan juntos, ¡qué triste! A poco de que la segunda edición del Hotel de los Famosos se haya puesto al aire por la pantalla de El 13. Y teniendo en cuenta que por contrato los participantes no pueden prestar declaraciones ni entrevistas sobre el formato. Los huéspedes del ciclo se limitan a manifestarse y mostrarse a través de las redes sociales. Y fue luego de que se desatara el escándalo mediático que involucró a Delfina Jerez Bosco con Martín Kotji. Otro integrante del reality, donde mucho se especuló con una infidelidad por parte de la morocha a su esposo y padre de su hijo. Que aparecieron fotos de ella con su compañero en cuestión en Mar del Plata. Pero, no obstante, al mismo tiempo la flamante parejita del programa de El 13 se retrató y compartió en Instagram postales donde se los ve disfrutando del verano en La Feliz junto a otros compañeros de programa. Tales como Sebastián Covelli, Emiliano Reya, Juan Martino y Fede Barón. Y lo que parecía ser un hermoso clima de alegría, buena onda y amistad entre los integrantes del hotel, terminó dando un giro inesperado tras una polémica publicación que dijo Flor Moyano. Otra de las huéspedes del formato que, casualmente, también se encontraba es esa ciudad balnearia participando de algunos eventos. Comillas grupo hermoso, se hacen los amigos, suben fotito como si nada, sabiendo todo lo que pasó, que triste que apoyen a una persona así. Es lamentable, ya todo saldrá a la luz. Esto habla mucho de la clase de personas que son y a quien apoyan. Escribió la ex participante de combate en su cuenta de Instagram, es que Pampito se encantó de replicar. Se hacen los amigos, suben fotito como si nada, sabiendo todo lo que pasó, que triste que apoyen a una persona así, es lamentable, escribió Flor. Pero, lejos de quedar el tema en el descargo de la joven rubia que había decidió casarse y apostar a una vida en Miami. Se sumó Fernando Carrillo a la pelea virtual. Es que el actor eligió comentar sobre la publicación de Moyano y Acotó, un beso grande. Eres una princesa. Tú sigue brillando intensamente. Lo mejor está por venir. ¿Qué habrá pasado y qué vendrá en el hotel para que la modelo reaccione así?